La ciudad de Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro, fue designada como Capital Mundial del Libro para el año 2022, por el Plan Integral de Políticas en Torno al Libro como concepto para desencadenar el cambio social, combatir la violencia y construir una cultura de paz para sus ciudadanos. Atendiendo la recomendación del Comité Consultivo de la Capital Mundial del Libro, la Directora General de la UNESCO dio a conocer el nombramiento luego del programa propuesto por la capital Tapatía, centrada en tres ejes estratégicos, la recuperación de los espacios públicos mediante actividades de lectura en parques y otros espacios accesibles, la vinculación y cohesión social, especialmente a través de talleres de lectura y escritura para niños, y el fortalecimiento de la identidad de barrio mediante las conexiones intergeneracionales, la narración de cuentos, la poesía callejera. La idea principal es que la ciudad aproveche sus bienes culturales como bibliotecas, salas de lectura, librerías, editoriales independientes y la Feria Internacional del Libro, para mejorar sus políticas de prevención de la violencia, siempre con el propósito de colocar al libro como un componente clave para la transformación social. El año de celebración es comenzar el 23 de abril de 2022 con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Las ciudades designadas por la UNESCO como Capital Mundial del Libro se comprometen a promover el libro y la lectura organizando actividades a lo largo de todo un año. Guadalajara es la vigésimo segunda ciudad en ostentar en este título desde 2001. ¡Gracias, hasta allá! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!